Vamos a continuar resolviendo el problema del simulador de CPU y lo vamos a hacer en una parte muy concreta que, por suerte, requiere el comando eval. Y nos va a servir perfectamente esta parte, la solución a esta parte nos va a servir perfectamente para utilizar el comando eval en su uso principal. Es fácil de entenderlo al principio, cuando se plantea lo que hace, no tiene mayor problema, pero después se amplía un mundo de posibilidades muy complejo y por ello es un comando que se considera avanzado. Tenemos la suerte de poder disfrutar de la necesidad de haber de usarlo para nuestro problema. Y concretamente, nuestro problema, la parte que estáis viendo, es la parte que manifiesta la necesidad de utilizar este comando. Fijémonos que aquí estamos accediendo al operando de una instrucción. Por ejemplo, aquí imaginemos una instrucción ADD, imaginemos que tiene un operando que es R1. Este operando está mostrando un acceso directo a registro, un modo de direccionamiento directo a registro. Podría servir igual, por supuesto, para el segundo operando, que aquí no lo pongo en el ejemplo, e incluso lo que vamos a hacer sirve para el operando destino. La cuestión es que este bloque de código que tenemos aquí trata la situación, trata el caso de que aquí tengamos un operando cuyo modo de direccionamiento es directo a registro. Directo directo, no indirecto, directo. Teníamos una función llamada es directo a registro a la cual le pasábamos el operando, le pasábamos esto, y esta función sencillamente devuelve cierto o falso. Si se trata, devuelve cierto si se trata de un acceso directo a registro y devuelve falso en cualquier otra situación. Este bloque de código, por tanto, solo sirve, porque está todo él dentro del if, si estamos en un acceso directo a registro. Si no estamos en un acceso directo al registro, estamos en un inmediato, indirecto registro o directo a memoria, pues esto se trata en otros bloques if que vendrían a continuación o antes de este mismo bloque, pero que aquí evidentemente no interesa reflejar. Bien, pues si ejecutamos esto y esto es cierto, es porque estamos delante de un modo de direccionamiento directo a registro. ¿Qué ocurre? Lo primero que hacemos nosotros es analizar el operando, que en este caso es R1, y fijémonos que nos quedábamos con el segundo carácter. El segundo carácter en este R1 se trata del 1, por lo cual lo que estamos haciendo sencillamente es quedarnos con el número de registro, quedándonos con el número de registro. Y a continuación, una vez sabemos el número de registro, lo que hacemos es ver qué número es, porque en función del número tendremos que acceder a un registro u otro. Y aquí hay que recordar que los registros en nuestra CPU están representados por variables, variables que se llaman como los registros R1, R2, R3, etc. En nuestro simulador, que todavía es simple en este momento del desarrollo, pues solo teníamos tres registros, R0, R1 y R2, y precisamente dijimos de hacer solo tres, porque fijémonos cómo accedemos o cómo controlamos cada uno de los registros. Nos hacemos una pregunta por el número que hemos recuperado aquí en un registro, y en función de ese número, utilizamos o accedemos a una variable o a otra. Fijémonos por una parte que el dato, en este caso, en este ejemplo que he puesto, dato1, es la variable que va a recoger el valor almacenado en uno de los registros. Lo que ocurre es que debemos ejecutar dato1 igual a $R0, o dato1 igual a $R1, o dato1 igual a $R2, en función del valor de la variable numregistro. Por eso ponemos un bloque de código en cada una de las diferentes posibilidades numéricas del valor numregistro, y nos hemos limitado a tres, a valores 0, 1 y 2. Pero pensad que decimos que vamos a tener 8 o 16 registros. En ese caso, esto sería muy largo. Sería muy, 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 muy largo. Y esto no queda muy bien, no es elegante. Repetir código es pecado mortal, y hay que esforzarse en ver cómo resolverlo. Vamos a ampliar el caso, y además vamos a suponer que el registro R1 contiene un valor llamado 55, porque la variable R1 contiene un valor llamado 55. Entonces aquí vamos a reflejar el código responsable de recuperar el dato de R1. Este código se ejecuta, como veis, sin un registro, es igual a 1. Este es el mismo código, pero cambiando el 1, este 1 y este 1, por un 2, si, aquí lo tenemos, si el registro es R2, o un 0, si el registro es R0. Es decir, que aquí lo que tenemos que ver un poco es que el número de registro, el número de registro, ¿vale?, es lo que determina la letra, perdón, la cifra que se coloca después de R para formar el nombre de la variable. Es decir, que si un registro vale 1, ese 1 podemos imaginar que viene a completar un nombre de variable cuya primera parte es R y la segunda parte es un 1. Entonces, de ahí se forma el nombre de la variable. Y nosotros lo que utilizamos es directamente el nombre de la variable. Utilizamos R1 o escribimos R1 en nuestro programa. Pero se plantea la posibilidad de ver si podemos escribir un código más genérico y no tener que poner R1 escrito. Porque fijémonos que si lo escribimos, si escribimos R1, ya estamos ciñéndonos a R1. Este código, todo este bloque, solo sirve para R1. Entonces, se plantea una posibilidad y es la siguiente. No podría yo formar el nombre de la variable, formar el nombre de la variable concatenando, de alguna forma, el valor de R seguido de un número y ese número obtenerlo de numregistro. Es decir, por ejemplo, en el caso de que numregistro valga 1, yo me gustaría escribir algo así como $R$NUMREGISTRO. Me gustaría escribir esta variable en vez de R1. ¿Por qué? Porque espero o deseo que si $NUMREGISTRO vale 1, pues esto se convierta en un 1. Todo esto que tenemos aquí, deseo que se convierta en un 1. Y entonces me quedará $R1, que es lo que yo he escrito. $R1. Y $R1 ya es una variable que vale 55. Esa es la idea. La idea, fijémonos que sirve para cualquier número de registro. Si quisiese cambiar esto, si esto vale 2, por ejemplo, el número de registro vale 2, solo tengo que escribir esto y entonces numregistro se convierte en un 2 y $R2 ya es el nombre de la variable a la que quiero acceder. Entonces, simplemente no tendría que hacer ninguna comprobación, ningún if, ninguno. Sencillamente, escribiría esto y esto se convertiría automáticamente en $R1, $R2, $R3 en función de si numregistro vale 1, 2 y 3, etc. Entonces, esa es la idea. Es una idea un poco intuitiva, un poco de deseo. Es un deseo más que una posibilidad real. Pues bueno, esto yo puedo imaginármelo y voy a llamarle a esto numbar. Es decir, el nombre de la variable, el nombre de la variable es algo que no es fijo, como es aquí en R1. Este R1 lo escribo yo en el programa. Lo que voy a tener es un nombre de variable y el contenido de esa variable, que puede cambiar, que puede cambiar porque es variable, es una variable, va a contener el nombre de la variable que es el registro. De forma que aquí voy a poner la idea que deseo. Imaginemos que R1 vale 55. Imaginemos que $NUMREGISTRO vale 1. Imaginemos que vale 1. Yo entonces escribiré NUMBAR igual a R$NUMREGISTRO. Mirad que si NUMREGISTRO vale 1, NUMBAR va a valer R1. Si NUMREGISTRO vale 2, NUMBAR va a valer R2. Si NUMREGISTRO vale 3, NUMBAR va a valer R3. Entonces, yo espero que si R1 vale 55 y NUMBAR yo la escribo así, yo la escribo así en el programa, como NUMREGISTRO vale 1, su valor va a ser R1. Su valor va a ser R1. Por tanto, yo al escribir $NUMBAR, $NUMBAR, lo que estoy queriendo escribir es $R1. Y $R1 debería ser 55 y por tanto debería guardar en la variable dato un 55. Otra vez esto es un deseo. Es un deseo que no sé si se va a cumplir. Lo veo aquí un poco más claro. NUMBAR vale 1 y supongamos que NUMBAR vale, o lo he escrito yo en el programa, como R$NUMBAR. R$NUMBAR vale 1, pues si yo escribo R$NUMBAR va a tener el valor de R1. Esto es cierto. Hasta aquí esto funciona. Y ahora lo que escribo es dato1 igual a $ y abro llaves $NUMBAR. Con la esperanza de que como $NUMBAR vale R1, todo esto sea $R1. Pero esto da un error. Esto da un error y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, pues vamos a ver por qué no funciona. Vamos a analizar. Esta es la línea que he dicho que escribimos en el programa con la intención de antes de que se hagan aquí primero la sustitución de $NUMBAR y después se resuelva $R1. Pero la realidad es que cuando Shell Script analiza esta línea, detecta que esto es una variable. Puede detectarlo, puede saberlo. Pero en esa misma pasada, en ese mismo examen de la línea, en ese mismo, lo que se encuentra es $Laves $NUMBAR. Y $Laves $NUMBAR no es algo que él reconozca. De hecho, no entiende que haya un dólar y aquí haya otro dólar. No lo entiende. Después de $Laves $NUMBAR debe de venir el nombre de una variable siempre para Shell Script. Y no se lo encuentra. Entonces, lo que ocurre, no es exactamente lo que voy a decir, pero podemos imaginarlo. Lo que ocurre es que en ese examen, este dólar no se sabe qué hacer con él. Porque no tiene después el nombre de una variable. Tiene esto, que esto es muy extraño. Esto no es un nombre admisible. Entonces, esto, pues no se hace nada con el dólar. Y con $NUMBAR sí que se puede hacer algo. Porque $NUMBAR vale R1, pues se coge el nombre de la variable y se escribe ahí $R1. Y ya está. Perfecto. Se ha hecho la sustitución. Pero esto ya no se va a volver a evaluar. Ya no se va a volver a mirar. Ya se queda tal cual. Y esto no es el valor de R1. Esto ya no se vuelve a interpretar. Ya se ha interpretado la línea. Ya se ha pasado por ella una vez. Entonces, la segunda vez se queda así. Y el valor que se queda a la variable dato, o dato 1, da igual, el valor que se le queda es esto. Esto no es un valor... Esto no es el dato del registro. No es ese número 55 que imaginábamos que tenía R1. O es esto, o en otras versiones de Shell Script es simplemente un error. Porque esto no lo puede resolver Shell Script. Y esto provoca un error. Un error que deja la variable de este dato sin valor y que muestra un error. Entonces, llegados aquí, esto lo puedes incluso experimentar con un terminal. Con un terminal. Aquí lo tenemos. Vamos a poner un ejemplo. R1 es igual a 55. Y al hacer echo $R1 me muestra 55. Ahora voy a poner non var igual a R1 y non var es R1. Bien, ¿qué ocurre si hago echo $$NBAR? Ahí tenemos. Hay una sustitución errónea. Yo esperaba que ese echo primero se sustituiese $NBAR, de forma que se me quedaría algo así. Esto lo sustituiría por R1 y después ejecutaría otra vez el echo y me daría 55. Pero esto no ha pasado. Esto no ha pasado porque solo ha dado una pasada, solo ha pasado una vez por ahí y se ha dado cuenta de que esto está mal. Aquí tenemos otra vez, insisto, estoy siendo muy insistente, otra vez lo que ocurre respecto a lo que deseamos. Lo que deseamos es escribir esto, poder darle un valor variable a la variable nombar r1, r2, r0, que eso es fácil. Y una vez tengamos el nombre del registro aquí, desearíamos que esto se sustituyese por r1 y a continuación se ejecutase esta línea y obtendríamos ya el dato 1 igual a 55. Pero fijémonos que aquí hay dos saltos, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Sin embargo, el bash solo da un salto. Y ahí está la clave. Solo pasa por esta línea para sustituir variables una vez. Esta es la clave de por qué no puede funcionar. No va a dar dos pasadas. No va a hacer como aquí. No va, bash no va a coger esta línea y dir, mira, una variable llamada nombar. Voy a sustituirla. La sustituyo. Ya la tengo sustituida. Bueno, voy a volver a mirar. Ay, mira, una variable llamada $r1. Voy a sustituirla y la sustituyo. No hace eso de dos pasadas. Solo da una. Solo da una. Y como solo da una, pues no podemos hacerlo todo en uno. Y esto mismo, visto desde otra manera que nos interesa para ver cómo funciona el comando eval, ocurre lo siguiente. Ocurre que lo que esperamos nosotros, lo que deseamos, esto es una representación de mi deseo, lo que deseamos es que este dólar no se toque. Deseamos que ese dólar no se toque en la primera pasada. Que sea un dólar normal. Que sea un dólar que no se aplique la regla de cómo funciona el símbolo dólar, que es para sustituir variables por sus valores. Sin embargo, con este dólar nombar sí que deseamos que haya una sustitución. Entonces, aquí sí que deseamos que este dólar haga su función. Pero este dólar no debe hacer su función. Y en la segunda pasada, que deseamos que haya una segunda pasada, pues lo que hacemos es que sí que deseamos ya que este dólar funcione. Este dólar tiene que funcionar y ya realizar la sustitución. Aquí este dólar quizá lo tendría que haber pintado en verde. Para aproximar un poco cómo tratar esto, ya yendo hacia la solución, planteémonos qué ocurre si escribo esto. Fijémonos qué ocurre si escribo esto. Y aquí el carácter clave es la contrabarra. La contrabarra es un carácter muy potente, es un carácter de escape, que cuando Bash examina la línea y encuentra una contrabarra, se pone un poco en modo distinto, vamos a llamarlo así, modo alerta, ¿no? Cambia su forma de actuar. Entonces, cuando ve una contrabarra, se prepara. Y lo que hace es que el siguiente carácter a la contrabarra se interpretará tal cual. No se interpretará como habitualmente se interpreta. Hay algunos caracteres, y el dólar es uno de ellos, el dólar es uno de ellos, que se interpretan especialmente. Cuando Bash ve un dólar, como por ejemplo este dólar non bar, pues dice, si hay un dólar es porque esto es una variable. ¿Y cómo lo sabe? Por el dólar. ¿Y qué hace con el dólar? Lo elimina. Se sustituye el valor de la variable por todo, por dólar y su nombre. Por tanto, el dólar realiza, digamos, una sustitución de normal. Pero, si yo pongo una contrabarra, ese dólar no se toca cuando Bash pasa y examina esa línea. Entonces, si ejecutamos esta línea, Bash pasará una vez por ella, no tocará el primer dólar, solo ejecutará, digamos, solo dejará que funcione el segundo y realizará una sustitución y en su procesamiento generará esta otra línea. Y esta otra línea es la que, digamos, quedará. Es la que, digamos, quedará y valdrá eso dato 1. Esto lo podemos, lo podemos aquí hacer. Por ejemplo, si pongo una contrabarra, fijémonos como ahora aquí ha funcionado bien la contrabarra. La contrabarra ha evitado que el dólar este se interprete y se ha copiado tal cual. Ahí lo tenemos. Pero, lo que viene a continuación se ha interpretado, pues, habitualmente como lo normal y dólar non bar vale R1, pues se ha hecho la sustitución tal cual. Fijémonos que si hubiese puesto dos barras, los dólares estos se copian tal cual. No hay ninguna sustitución de variables porque justamente el dólar lo he escapado y no funciona. Y fijémonos en otra cosa importante, muy importante. Los dólares, perdón, las contrabarras se han eliminado. Las contrabarras es un carácter de escape pero es un carácter que da una advertencia y cuando la da y tiene el efecto, Baix la elimina y la quita. Veamos que la quita. Entonces, en la primera pasada, aquí, en la primera pasada, este dólar no tenía la contrabarra y se ha hecho la sustitución. Y ya está, solo hay una pasada. Es un poco tontería que diga ahora en la primera pasada. Bueno, pues esto es un pasito al éxito. Y ahora ya viene el comando eval. Eval es un comando que lo que hace es, toma una línea de argumentos como un comando, toma una línea de argumentos como un comando, la coge y la ejecuta. Pero, si os fijáis en lo que acabo de decir, si os fijáis en lo que acabo de decir, esto implica que se van a dar dos pasadas a esta línea. La primera pasada, en la primera pasada, Baix no sabe que está el comando eval, no lo sabe. Además, es de las últimas cosas que Baix examina, que comando. Entonces, en la primera pasada, Baix examina la línea y va viendo. Y entonces, esto que aparece aquí, esto es todo un argumento. Esto, primero que nada, es un argumento. Fijémonos que hay unas comillas. Pero no es un comando, ni una igualdad, en principio. No es ni un comando ni una igualdad. Es simplemente una frase. Es simplemente una cadena de caracteres. Y el comando eval. Entonces, en la primera pasada, Baix va a empezar a mirar, va a haber un comando, va a continuar mirando líneas. Esto lo va a interpretar como una cadena de caracteres. Y cuando llegue aquí, se encuentra con una contrabarra. Y se pone en modo escape. Este carácter es de escape. Entonces, a continuación tiene un dólar. Lo que hace Baix es no tocar el dólar. No interpretarlo como es normal. Lo deja tal cual. Lo copia tal cual. En el procesado de la línea. Y continúa. Y cuando llega aquí, observa otro dólar. Este no está escapado. Este es normal. Y este dólar lo toma, pues eso, como que hay una variable y que hay que sustituir la variable por su valor. Entonces, coge y hace una sustitución de esta variable por este valor. Y esto lo que hace es que se sustituye por R1. Por tanto, al final, esto, todo esto que haya escrito aquí, al final, lo que se queda es esto otro que está escrito aquí, sin estas comillas que se me han colado, ¿eh? Se me han colado las comillas. Se queda escrito como esto que está aquí. Y ahora es donde ejecuta el comando Ebal su faena. Ahora Ebal toma esta línea y la vuelve a ejecutar. La vuelve a ejecutar. Toda. Como si estuviese esta línea escrita. Pero, ojo, que no hemos escrito esta línea. Hemos escrito esta otra. Entonces, Ebal hace esta ejecución. Y esto ya es lo normal. Este dólar R1 se sustituye por el 55. Ebal da otra pasada por aquí. Por culpa de Ebal. Se sustituye por el 55. Y a dato 1 se le asigna el valor 55. Bueno, si vamos a la primera diapositiva, a la segunda, mejor dicho, vuestra misión en este problema es escribir una línea de código, o a lo sumo dos, o si queréis una, una, si queréis dos, dos, y si queréis tres, que no se me ocurre cómo puede ser, pero bueno, igual si alguien lo quiere, pues que lo haga. Escribir, en definitiva, unas pocas líneas de código que hagan lo mismo que estas líneas de código que tenemos aquí, pero que como vamos a tomar num registro como la variable que va a dar el nombre a la variable que vamos a acceder, vamos a ir a la última, imaginemos algo así, yo no os he dado la solución directamente, tenéis que pensar un poco, tenéis que hacer pruebas quizá, entonces, la misión vuestra es utilizando el comando Ebal, utilizando el comando Ebal, reducir todo este código que tenemos aquí, todo este código, a una, dos, o a lo sumo, tres líneas. Y esto será una entrega del problema del simulador de CPU.